Creo que estamos retrocediendo. La Constitución se creó con el objetivo de crear mecanismos de encuentro, de participación, de diálogo, de consenso, de buscar identidad nacional. Es decir, refrendémonos y caminemos hacia allá. Es muy peligroso lo que está pasando. Estamos devolviendo el ejercicio hecho. Pero 15 años después hay y soplan vientos que quieren reformar la Constitución prácticamente, borrar lo logrado por la Constitución del 91. ¿Qué papel van a jugar ustedes? ¿Qué papel van a jugar ustedes con ese hijo que crearon y que ya está caminando pero no se ha graduado todavía? En el país hay dos tendencias. Una tendencia quiere regresarnos al viejo derecho. Y el viejo derecho es la vieja forma de hacer política. La vieja forma de hacer política es decirle al pueblo que el pueblo no puede pensar por sí mismo y que tiene que seguir los mandatos del patrón de la finca. Lo que nosotros probamos junto al pueblo colombiano a principios de los 90 es que ya no hay finca. Colombia no es una finca. El pueblo piensa por sí mismo. Nosotros tenemos el poder porque esto es una democracia. Y en ese sentido el papel que nosotros podemos jugar en este momento es entrar en la palestra y el juego político a decirle a quienes están intentando hacernos regresar que ya no hay manera de hacernos volver a las maneras del viejo derecho. El nuevo derecho está acá. La nueva forma de hacer política está acá. Y en ese sentido es el pueblo el que decide. Y lo que el pueblo va a decidir en este momento es mayor apertura democrática. No que nos vuelvan a reducir a la idea de que un Mesías nos va a salvar. Oscar, ¿crees que el país bajo esta administración está siendo gobernado como una finca? María Jimena Duzán en el libro que habla sobre Uribe, sobre el presidente Uribe, habla que Uribe eminentemente es un finquero que muchas de las cosas en su vida las maneja como sus caballos, como su ganado. Y es en este gobierno donde estamos viendo los embates más fuertes hacia la constitución. Hay enemigos de la constitución agazapados durante todo el proceso y son fundamentalmente los violentos y los corruptos. Lo importante es que nadie que pretenda ser un señor feudal tenga vasallos. Si los ciudadanos ejercemos el poder que nos da la constitución, si ejercemos el poder ciudadano, si actuamos dentro de la constitución para defender la constitución y sobre todo para desarrollarla y llevarla a la práctica, todos los embates, lo que algunos puedan estimar embates ahora o los del futuro, así como muchos de los del pasado, van a estrellarse contra el muro de la soberanía popular, de la ciudadanía, que ha defendido con su acción ciudadana, con su argumentación, con sus firmas, todos los intentos que ha habido, por ejemplo, para inocularle SIDA a la constitución. La constitución tiene un sistema inmunológico, un sistema para hacerla realidad y para defenderla. Esa es la corte constitucional, es la jurisdicción constitucional. Si le recortamos poder a la corte constitucional, si decimos que no pueden tocar los derechos sociales o económicos o culturales, o que no puede meterse con los temas de impacto económico, primero hay que reconocer que efectivamente los fallos que han tocado eso tienen un impacto real. Es decir, que la constitución sí opera y que sí hay poder ciudadano, pero si los recortan, si lo permitimos, entonces estamos vulnerando el sistema inmunológico y por eso digo yo que se le estaría metiendo SIDA a la constitución. Pero eso solamente lo puede contener la acción ciudadana. ¿Qué ha pasado con la justicia? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con esas reformas de la constitución del 91 que hacen y que acercan al ciudadano común la justicia como la tutela? ¿Han atacado a la tutela? Yo creo que la tutela, como se dijo muchas veces, realmente significa una revolución pacífica. La tutela ha generado en Colombia una cultura de los derechos. Hoy la gente siente que tiene derechos y siente que tiene derechos porque cuando siente que se los violan va donde un juez y el juez se los tutela, se los protege. Eso genera una nueva relación del ciudadano con el Estado, con sus instituciones, con las personas con las que convive, genera una verdadera cultura, digamos, de derechos y de obligaciones que es la base de cualquier sociedad democrática, digamos. Pero eso también afecta a privilegios. Cuando no tienes una sociedad de derechos, lo que tienes es una sociedad de privilegios en donde a mi hijo no lo votan porque no porque tiene el derecho a que no lo voten porque tiene el pelo largo, no. Porque yo soy amigo del rector y al otro no le hacen porque entonces yo le pincho la llanta al vecino. Entonces lo que es una relación o de violencia por mano propia o de privilegios. La tutela ha ido poco a poco, lentamente, creando una cultura de derechos y acabando con los privilegios y eso duele. ¿Qué significa atacar a la tutela? ¿El ataque a la tutela? Significa volver a los viejos privilegios. Significa decirle, por ejemplo, a los patronos que estaban acostumbrados a despedir a las personas que lideraban, por ejemplo, sindicatos impunemente, que ya no lo pueden hacer. Que es que hay que respetar el derecho de la asociación sindical porque es un derecho fundamental en una democracia. El derecho a la protesta. La tutela tiene que ser respetada en la medida en que hace parte de la actividad democrática porque eso enriquece la vida democrática. Entonces el límite a la autoridad pública y privada es lo que impone la tutela. Es el límite a lo que hay que cuidar porque la tutela no es nada en sí misma. La tutela son decisiones de casi 3.000 jueces a todo lo largo y ancho de este territorio que le ponen límites a la arbitrariedad pública y privada.